Buenos días para todos los seguidores de su canal Autos Baratos. Vamos a hablar de inmigración y lo que está pasando aquí en el sur de la Florida tras la aprobación de la ley anti-inmigratoria, la SB 1718. Tenemos que decir que el estado se ha quedado sin mano de obra. Estoy en un proyecto que originalmente era una granja y se está convirtiendo en un storage para guardar mercancía. Aquí normalmente teníamos unos 35 empleados. Eso que miramos allá atrás es una refinería de petróleo y también tenemos el acueducto de una parte de aquí del estado de la Florida. Pero si miran, todo esto que se está construyendo acá hace unos dos meses para guardar tus cosas, si es que te está mudando hacia otro lugar. Ahora mismo es dificilísimo conseguir un storage en todo el estado de Florida luego de la aprobación de la ley anti-inmigrante porque se han llenado. Y este nuevo storage, los dueños querían que se hiciera muy rápido para así poder rentarlo por completo. Esto tiene miles de pequeñas habitacioncitas que se les rentan a la persona. El problema fue que los inmigrantes el día de ayer, por eso estoy acá, porque alguien me llamó y me dijo que los inmigrantes que estaban poniendo el aluminio y los soldadores que estaban poniendo todas las piezas de metal habían renunciado al proyecto y se habían ido. Vamos a caminar dentro del proyecto para que ustedes vean lo grande que es esto. ¿Cuántas habitaciones puede tener un storage como este? Si miramos, cada uno de esos cuartitos se renta en individual al otro. ¿Y por qué razón los inmigrantes se fueron aquí si estaban ganando muy buen dinero? Porque la mayoría de ellos eran inmigrantes indocumentados. Se les estaba pagando dinero en efectivo, unos 300 dólares el día por trabajar en este proyecto. Pero sucede que la empresa que los subcontrató consiguió otro nuevo contrato para así construir un nuevo storage en el estado de Atlanta. Y ellos prefirieron irse allá y se fueron todos. No quedó una sola persona. Son las 11 de la mañana cuando estoy grabando este video y estamos hablando de que hoy deberían haber aquí por lo menos unas 30 o 35 personas laborando y ganándose sus dólares para mandarle a sus familias en los países latinoamericanos. El problema por el que la gente se marchó es porque allá van a tener más beneficio y no van a correr el riesgo de ser deportados. La ley anti-inmigrante, la ley migratoria de la Florida ha cambiado y dice que a partir, presten atención a esto que le voy a decir mientras vamos mirando todo el material que hay acá abandonado que se está utilizando para esta obra y le voy a ir contando lo que va a suceder el día primero de julio para que te enteres y así puedas compartirle este video a tus familiares que sería muy bueno para ellos y muy bueno para nosotros en el canal. Además de que nos des un like y active la campanita es que el día primero de julio si te encuentran en el carro una persona indocumentada mayor de 18 años te van a dar 5 mil dólares de multa automáticamente y te podrían encerrar en prisión por unos 5 años pero si llevas a un menor de edad sin importar si ese niño es tuyo pues las multas van a salir porque se consideraría tráfico de personas te van a dar 15 mil dólares de multa y también te darán 15 años o 12 años de prisión según considere el juez y la bonita del caso es que si te llegan a arrestar miren lo grande que es este proyecto de construcción si te llegan a arrestar por la ley SB 1718 de la Florida y ellos dicen que infringiste esta nueva ley firmada por el gobernador Ron DeSantis lo que va a suceder es que sin tener que ver un juez te van a llevar preso te van a llevar a uno de esas detenciones de inmigrante y de ahí te pueden deportar sin ni siquiera ver un juez anteriormente te daban la oportunidad de ir a ver un juez y allí si un familiar podía pagar una fianza de unos 7 mil dólares te podían dar la oportunidad de quedarte en los Estados Unidos por unos cuantos meses hasta que pudieras resolver tu estatus migratorio o hasta que resolvieras algunas cosas personales y te ibas por tu propia cuenta ahora esa opción se ha quitado con la nueva ley SB 1718 que es la ley más fuerte jamás firmada en ningún estado de los Estados Unidos y eso convierte a la Florida en el estado más racista y más duro para vivir, trabajar y vacacionar de todos los Estados Unidos según algunas fuentes nos dijeron a nosotros que el gobierno de la Florida esto es muy importante también que lo escuchen para que se lo compartan a sus familiares es que se está tratando de ir a México a buscar empleados para traerlo a trabajar en la construcción se le van a estar otorgando visa de empleos algunos de ellos podrían viajar por 6 meses vivir acá y trabajar y ganar todo el dinero que puedan pero deberían regresarse a México por unos 3 meses la compañía para la que trabajaste si ellos te solicitaran nuevamente entonces ellos se van a poner en contacto contigo a través de una empresa y te van a traer de vuelta a trabajar otros 6 meses y así es como mantendrá tu relación laboral con la compañía que esté trabajando en estados como la Florida y tú que resides en México podrás entrar y salir cada vez que la empresa te lo pida pero de lo contrario ninguna persona indocumentada podrá trabajar en la Florida y ninguna empresa que tenga más de 15 empleados podrá emplearte porque se podrían enfrentar a serias multas multas millonarias incluyendo más de 300 mil dólares se dice que se le va a dar 30 días a partir del 1 de julio a todas las empresas para que hagan público la cantidad de empleados que tienen algunas podrían tener 25 empleados que no estén legalmente en el país y podrían seguir operando 30 días más pero luego de los 30 días todas las personas que estén trabajando para esas empresas tienen que reportar su estatus legal para poder seguir viviendo en la Florida para poder manejar un automóvil con licencia de conducir en la Florida y para poder seguir siendo empleado de esas empresas ahora el problema aquí con todo esto es que grandes empresas como Disney que están haciendo construcciones gigantescas en sus parques así construcciones tan grande como esta el mismo gobernador Ron DeSantis le ha dicho que no pueden continuar con los trabajos ni las labores de construcción en sus parques temáticos me imagino que algunos de ustedes vio la noticia que salió en Telemundo y en CNN que pasan noticias al igual que autos baratos noticias muy buenas relacionadas con lo que tiene que ver con el sistema inmigratorio de los Estados Unidos que ha cambiado muchísimo donde el gobierno de Joe Biden había prometido que se le iba a dar una ley migratoria a los inmigrantes latinoamericanos y a todos aquellos que estuvieran indocumentados eso no ha sucedido esto también lo prometió el presidente Obama eso tampoco sucedió y ahora se dice que para las nuevas elecciones del 2024 se volverá a prometer lo mismo el caso sería y es una pregunta para todos mis seguidores de autos baratos creen ustedes que en el 2024 si los latinos vuelven a votar por estos candidatos que le han ofrecido legalizarlo que le han ofrecido a los Dreamer que tengan un estatus legal en el país ustedes piensan que esto si va a suceder creen ustedes que ahora si se va a cumplir la palabra y se legalizará a más de 11 millones de indocumentados que hay certificado cuando muchas empresas dicen que han hecho análisis y en el país podrían haber cerca de 25 a 30 millones de personas indocumentadas que no pueden conseguir un trabajo digno que no pueden comprar una casa por falta de crédito y de un empleo bien remunerado además que no pueden comprar un automóvil nuevo en los dealership porque para poder comprar un automóvil tienen que comprarlo en la calle a menos que un familiar le haga el favor de comprarlo a su nombre mientras ellos son los que van a pagar el bill y son los que van a estar pagando el crédito de esa otra persona lo más triste es que algunas familias han traído a sus niños menores de edad y han tenido que estudiar en los Estados Unidos y no tienen ningún contacto con Latinoamérica no conocen personas no saben cómo funciona el dinero de su país he visto muchas personas que han venido de México cuando tenían 5 o 6 años hoy tienen 18 o 25 años son Dreamer no tienen ningún estatus migratorio que los amparen ni le dé la protección de poder quedarse en los Estados Unidos ni de poder vivir en la Florida y trabajar luego de esta ley anti-migratoria ¿qué va a pasar con esos Dreamer esos niños que solamente conocen el sistema de los Estados Unidos si llegasen a ser detenidos si la ley SB 1718 lo llega a alcanzar y son deportados ¿qué va a pasar con esas personas que no hablan español? ¿qué va a pasar con las familias que van a estar rotas? eso es muy doloroso es una pregunta muy inquietante me gustaría saber en los comentarios si tú que me estás escuchando tienes familia indocumentada si conoces algún Dreamer algún niño o niña que llegó pequeño y no ha podido legalizarse y que esté buscando la forma queremos enviarle a través de esta plataforma de YouTube un mensaje contundente a las autoridades de que tienen que resolver el problema migratorio antes de que entre en vigencia la ley SB 1718 del gobernador de la Florida Ron DeSantis que puede deportar a millones de personas a cientos de miles de personas más de 750 mil empleados de la construcción empleados del campo gente que se ha dedicado toda su vida a contribuir para el estado gente que trabaja diariamente he visto personas que tienen 15 años levantándose a las 4 de la mañana para aportar con el crecimiento del país construcciones como esta solamente lo hacen los inmigrantes solamente lo hace la gente indocumentada ya que aquí el sol en el estado de la Florida es bastante fuerte pica mucho y la gente documentada quiere trabajar en camiones quiere trabajar en oficinas quiere trabajar en trabajos donde sean bien remunerados pero que sean trabajos a la sombra y en área acondicionado lo que están dispuestos a quemarse la pestaña soldando hierro instalando bloques puertas y ventanas como si hacen los carpinteros y albañiles son aquellos indocumentados las personas inmigrantes aquellos a los que no se quiere legalizar y más estamos optando por hacer logir del estado de la Florida hacia otros estados para traer inmigrantes ya legalizado que yo considero que es un absoluto error pienso yo déjame en los comentarios qué piensas tú es más factible legalizar a los inmigrantes ilegales que están en el país darle un permiso de trabajo darle una licencia de manejo incorporarlo a la economía para que puedan pagar sus impuestos que puedan tener un número como el ITIN de la IARES y así sentirse protegido y a la misma vez las empresas y las compañías tengan la facilidad de poder optar por mano de obra calificada mano de obra buena y trabajadora como son esos latinos que han venido hace 17 18 años que hoy en día son maestro de la construcción pero que ahora mismo están en el limbo algunos de ellos trabajando en los campos recogiendo hortalizas y recogiendo vegetales para poder mantener a su familia porque en la construcción no pueden estar y saben que a partir del primero de julio los primeros lugares que va a estar visitando el border patrol o las instituciones de inmigración serán los lugares donde hay más latino y esa es la industria de la construcción donde se encuentran el 60% de la fuerza laboral latina porque allí es donde se gana más dinero las autoridades saben que si van a los proyectos habitacionales que si van donde se están construyendo casas y hoteles y edificios allí pueden encontrar a cientos de inmigrantes indocumentados nuestros inmigrantes deberían estar a la expectativa de eso ¿por qué? porque luego del primero de julio estos lugares podrían comenzar a ser frecuentados por algunas patrullas que pueden andar en busca de la deportación de los inmigrantes algo que definitivamente va a afectar al estado de la florida no quisiera imaginarme cuánto dinero cuánto esto puede afectar la economía de la florida si se llega a deportar a más de 3 millones de personas y documentada que probablemente pueden vivir en el estado de la florida déjame en los comentarios si crees que es injusto que nosotros luego de haber vivido tantos años aquí de haber construido cosas impresionantes como esta miren lo hermoso que es ese complejo habitacional donde hay casas hermosas fuentes de agua miren lo grande que es ese proyecto los materiales que hay aquí todo lo que acabamos de ver eso es un storage de guardar mercancías creen ustedes que vale la pena que las personas que iniciaron esa construcción la persona que pusieron y vertieron este concreto merecen seguir trabajando merecen la oportunidad de seguir aportando al país ya que los Estados Unidos ha sido un país de inmigrante toda la vida no puede ser que un inmigrante que ha llegado porque incluso Ron DeSantis también es un inmigrante pero como él está legalizado piensa que es el único que puede vivir y trabajar en este país el país que le ha dado la oportunidad incluso de llegar a la gobernación del estado dime si crees que nosotros tenemos el poder en nuestra mano para cambiar estas leyes si nos unimos además me gustaría saber cuántos años tienes viviendo en el estado de Florida o cuántos años tienes viviendo en los Estados Unidos ya que según algunas fuentes es probable que a todos los inmigrantes que han vivido en el país más de un año podrían estar siendo legalizado en algún momento no te olvides que esto es Autos Baratos tu canal de educación automotriz quien te da los mejores consejos para que te vaya bien como inmigrante para que te vaya bien con tu vehículo ya que hablamos de mecánica automotriz a la misma vez queremos combinar dos cosas los inmigrantes que aportan para la economía comprando carros como lo hacen en el canal Autos Baratos y esos mismos inmigrantes que trabajan construcción que trabajan en la tierra y que aportan para que la Florida sea uno de los estados más ricos de los Estados Unidos yo estoy seguro que todos vamos a ganar y vamos a vencer si estamos unidos comparte este video con amigos y familiares para que se enteren de lo que está pasando aquí en el estado de la Florida a la misma vez déjanos un like suscríbete al canal y activa la campanita porque venimos con mucho contenido premium para que te enteres de lo que está sucediendo en el estado con sus políticas y leyes anti inmigratoria racista que no van a persistir si nosotros estamos unidos para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos nos vemos